Las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado continuarán brindando el servicio a la ciudadanía durante los próximos días festivos, informó Jesús Salvador González Martínez, titular de la dependencia, quien subrayó que la indicación del gobernador del Estado es seguir atendiendo a las y los potosinos y continuarán el trámite de licencias gratuitas y permanentes. Cabe hacer mención que el calendario laboral para los trabajadores de Gobierno del Estado marca como días festivos el viernes 29 de octubre lunes 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, el personal de confianza trabajará para atender a la ciudadanía en las oficinas recaudadoras los días 29 de octubre y 1 de noviembre. La oficina de Finanzas de Río Verde también permanecerá abierta los días festivos. El objetivo de brindar el servicio en días marcados como festivos es para que la ciudadanía aproveche que no asistirá a sus centros laborales y tenga la oportunidad de tramitar su licencia gratuita. Los requisitos que deberán presentar son los siguientes. Carta compromiso de autorización expedida por la Secretaría de Seguridad Pública, original y copia de identificación oficial vigente con fotografía, ya sea INE, pasaporte, cartilla militar o constancia de residencia. Proporcionar impresa la clave única de registro de población, CURP, original y copia de dos comprobantes de domicilio en el Estado, uno con antigüedad de un año y otro con antigüedad de dos meses, ya sea de agua, luz, teléfono o predial. La carta compromiso para tramitar la licencia por primera vez la emite a la Secretaría de Seguridad Pública en sus oficinas o módulos y no tiene costo. Los requisitos para este documento son original y copia de acta de nacimiento, credencial oficial vigente con fotografía que puede ser la del INE, copia ampliada al 200% frente y vuelta, pasaporte vigente o cartilla militar, CURP, además de comprobante de domicilio vigente de uno a dos meses. Los requisitos para la renovación de licencias vencida son original y copia de identificación oficial vigente con fotografía, INE, pasaporte, constancia de residencia, licencia de conducir vencida, proporcionar impresa la CURP, original y copia de dos comprobantes de domicilio en el Estado, uno con antigüedad de un año y otro con antigüedad de dos meses, agua, luz, teléfono o predial. Para Noticieros Cable RV, Dulce Juárez.